¿Qué es la resocialización? Bueno, le estamos apostando a una verdadera resocialización. Y la resocialización empieza con la educación. Se ha firmado un convenio gracias a la buena voluntad del director, el rector del Colegio Caldas, de nuestro secretario de Educación Aquilino y del teniente, el comandante del INPEC, en nuestra cárcel de Arauca. Este convenio va a permitir que las personas que están recluidas acá puedan educarse y puedan tener el título como bachiller de esta institución. Son cinco ciclos. Este año esperamos graduar las primeras personas de esos ciclos y esto va a permitir que cuando estas personas recuperen su libertad, Dios lo permita, puedan salir ya con un título que les permita acceder a temas laborales y obviamente aquí estamos buscando beneficios con el SENA para que sean capacitados en panaderías y en diferentes técnicas que le permitan acceder a la vida laboral una vez terminen de purgar sus condenas dentro del establecimiento. Muy agradecido, gracias al alcalde y al director de Educación por la oportunidad que nos brindan en este momento, seamos inocentes o no seamos inocentes, somos personas y de verdad que nos han tenido mucho en cuenta para todo y más que todo el tipo de educación. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener un poquito de estudio y brindarle la oportunidad a las demás personas de que tengan un poquito de enseñanza de nuestra parte de monitores y como monitor encargado del aula educativas, les agradezco de corazón muchas gracias por todo lo que están haciendo en este momento, por el apoyo que nos están brindando y para poder graduar a ciertas personas en este momento, en este año, que el año pasado no se pudo hacer. Este convenio pues efectivamente es muy importante porque hacían dos años que se perdió este convenio, no hemos podido graduar los internos en los ciclos de educación, gracias a la voluntad del alcalde, el secretario de Educación y el rector del colegio Caldas, se logró llevar a cabo este convenio que va a beneficiar a la población privada de la libertad para que pueda acceder a los cursos de formación para el trabajo y el talento humano. Eso que nos ayudará a que los privados de la libertad, que salgan de libertad, puedan conseguir un empleo, puedan ejercer estas labores. Bueno, gracias a este convenio que hemos suscrito hoy y por el apoyo incondicional de la Alcaldía de Arauca, vamos a entregar educación a 97 personas privadas de la libertad mediante la jornada nocturna, aunque ellos estarían haciendo la intensidad horaria de lunes a viernes, en mañana y tarde, esto con el fin de poderles ratificar su tiempo que dedican al estudio. Estamos hablando casi de 100 personas privadas de la libertad que estarían en los diferentes ciclos de básica primaria, secundaria y media y pues lograr garantizar que en este año contemos la primera promoción de bachilleres y hacer ese paso que es vital de los estudiantes de primaria a la secundaria. Bueno, lo primero que todo, se realizaron acciones por parte del INPEC que nacen desde las necesidades expresas por parte de los reclusos, quienes pedían esa sed de educación que tenemos todos los seres humanos, pero la verdad, la idea aquí es fortalecer esos procesos que nacen de esas necesidades que ellos piden. El proceso fue solamente de voluntad política, aquí no es más darle las gracias a nuestro alcalde Juan Alfredo Cuenza porque hace compromisos directos y los cumple. Con el rector Jorge Contreras tuvimos una comunicación asertiva con John Herman, que hace parte del personal del INPEC y se hace realidad este convenio. Simplemente lo que se pedía era una inversión en infraestructura para el colegio Francisco José de Caldas en sus diferentes sedes y nuestro alcalde manifestó su total disponibilidad para realizar este tipo de inversiones durante su cuatrenio. Era lo único que ellos pedían para seguir prestando este servicio social porque obviamente estas instituciones que prestan este tipo de servicios sociales deben verse beneficiadas de alguna manera y de una vez estamos beneficiando a dos tipos de población, a los reclusos y a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Gracias.